¡¿Qué?! Despeinada, ajá, ajá, ajá Despeinada, ajá, ajá, ajá ¡¿Qué?! ¡Oh, Dios mío! Si se acuerdan de esa canción, es que están súper 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 old Lo voy a decir otra vez, súper viejas, viejos ¡¿Qué?! ¡Oh, Dios mío! ¿Cómo están? Pues muchas gracias por ver mi video Les doy la bienvenida a mi casa, que es su casa Muchas gracias por ver Lady Phoenix con ustedes Y pues con el fin que hice esa introducción Este video es otro video que sigue Aquí de darles unos tips de cómo hacer videos en YouTube Porque me los han pedido, me han mandado mensajitos y todo eso Y muchas gracias Así que pensé, dije qué mejor manera de hacerles estos videos Para decirles estos tips de cómo hacer videos de YouTube Y como les dije anteriormente, yo no soy ninguna experta Ya ven que yo soy un canal chico Así bien chiquito Bueno, eso es lo único Porque lo demás estoy grandota ¡¿What?! Anyway, pero la cosa es que Pues yo no soy nadie en verdad aquí en YouTube Para decirles cómo hacer las cosas Pero les estoy dando mis lecciones aprendidas Les estoy dando las contestaciones a sus preguntas Y les doy muchas gracias por pedir esta clase de videos Porque pues se me había ocurrido la verdad Pero dije, pues ya que me lo preguntaron Pues vaya a hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, lo he pensado en el pasado Pero dije, pues quién soy yo para decirles cómo hacer las cosas, ¿no? Pero dije, pues ya que me lo pidieron, pues hay que hacerlo Entonces, lo que vamos a empezar es con el primer tip Que fue en el tip de la introducción De cómo empecé el video ¿A poco no les hicieron así? Oh my god, ¿qué es esta loca? ¡Destrampada! ¡Mensa! ¡Fuera oxigenada! ¿What?! ¿Cómo empiezo este vez? ¡Cookie! ¡Cookie! Así, ¿no? Así que es como... Ese es el primer tip que les quiero dar, chicas y chicos De que traten de encontrar una manera Yo siempre en mis videos La mayoría de mis videos son casi igual la introducción Pero hay veces que depende del video Me aloco un poquito, ¿no? Como ahorita en este ¿What?! Y entonces, hay que hacerlo así Un poquito de variación, vamos a decir, ¿no? De tener una introducción variada, vamos a decir Ese es el primer tip que les doy Tener una introducción así variada Ya sea que salgan así como... Pues cantando así ¡LOOOOOO! ¡What?! ¡Oh my god! Eso sí, yo de tiro ¡Se me hace que ya me quedé sorda! ¡What?! ¡Oh my god! ¡Se me destrampó aquí todos los tímpanos y todo eso! ¿What?! ¿Cómo se llaman? Tympanic membranes Anyway, de las orejas O los oídos, como se llame Anyway, what?! Anyway, pues ya me entienden, ¿no? Si van a hacer un vlog, por ejemplo Pues inviten a la gente a tomar un café, un agua, un tequila Lo que sea ¡What?! Una kawama, no sé, un ceviche ¡What?! Algo así, lo que sea, ¿no? Una introducción diferente a lo que es ¡Oh, hello! You know, I'm here Les voy a hablar de esto No, nada de eso Agarren la onda, ¿no? Un poquito de introducción diferente Ese es el primer tip El segundo tip que les puedo dar ahora Es que chequeen su cámara Porque hay algunos que salen y dicen ¡Hello! Otros que dicen ¡Hello! Y otros que dicen ¡Hello! ¡Hi! ¡Hey! ¡Oh! ¡Oh! ¡What?! No se crean Y otros que dicen Y chicas, chicos, no los quiero criticar I'm sorry No es que no les duela la cola y todo lo demás ¡What?! Pero les quiero darles los consejos esos que yo he aprendido Yo al principio grababa así Andaba por allá Andaba por acá Y luego ya le movía acá Y ¡Oh my God! Se me ven los trastes y toda la cosa allá Y acá el cochinero de acá ¡What?! Anyway, les estoy dando un ejemplo, ¿no? Así que... Y no le agarraba la onda ¿Dónde? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Agarra la onda, ¿no? Y luego así salía Y luego salía ¿Grabar mis videos? Como así, miren Como les quiero decir Y luego grabar mis videos así, miren ¡Hello! ¿Dónde están? ¡No los veo! ¡What?! ¡What?! ¡No los veo! ¿Dónde están? ¡Hello! A veces sería una buena introducción Pero no para tener la cámara apuntándola así, ¿no? Y luego otros que salen así ¡Hello! ¡Hello! ¡No los encuentro todavía! ¡Hello! ¿Dónde andan? ¡No me miran! Ok, sí me miran ¡I'm sorry! Es que la... Aquí la cámara no le agarro, todavía no le hallo Ustedes saben, ¿no? ¿No me miran? Sí me miran No me miran ¡Hello! Y otros que andan por acá ¡Hello! ¡Hello! ¡Acá estoy! ¡Hello! ¡Hello! ¿Me miran? Sí Bueno, ahí me miran los ojos Con eso tienen, ¿no? ¡What?! Y no se miran ¡As que la pared! Nada más están viendo ahí la pared Y ustedes no se miran ¡Please! ¡No hagan eso! Porque van a aparecer enanos Van a aparecer Van a pensar que son enanas o enanos Y I'm sorry si son enanos Porque yo también soy ¡What?! Bueno, casi, pero no ¡Ay, Dios mío! De mi vida Pero lo que les quiero decir Agarren la onda, ¿no? Agarren la onda Que estén aquí En el centro Vamos a decir, ¿no? Así en el centro Y pues como les digo Yo no soy ninguna experta Tampoco todavía estoy Aprendiendo y todo eso Pero pues Pero así todos vamos aprendiendo Y dije, pues voy a darles Estos tips El tercer tip que les voy a dar de ahora Es que ¡Please! Cuando ya esté así el día Como ahorita ¿Me ven? ¿Sí me ven o no me ven? Pues ya está el día así Como que me estoy viendo Más morena, ¿no? Y todo eso Y pues No tiene nada que ver de malo, ¿no? Porque sí me gusta estar más morena Porque la verdad que estoy muy blanca Como ¡La leche! ¡What?! Pero ya cuando La luz natural Ya no está así como Que entra para adentro Y se ve uno así Y pues como yo no tengo luces Pues yo tengo que grabar De cierto tiempo A cierto tiempo Pero ahorita les estoy enseñando esto Para que vean Que Pues se ve uno ya más oscuro Y todo eso, ¿no? Entonces Ya no tengo las luces Y nada de eso Que pienso comprarlas después Pero ahorita no Entonces Pues No me ayuda mucho con esto De que si me pongo más así Más que ya no me ven casi Y pues cuando están enseñando cositas Ahí o lo que sea Pues ya como no sé No se ven muy bien Ya se miran toda amarillenta Como que está anémica Todo ¡What?! Nos falta hierro y todo Y pues es el tip que les quiero dar De ahora De que tengan un Que tengan una luz natural Si no tienen luces como yo Pues esperen a tener luz natural Usualmente la luz natural Es mejor durante el día Entre Vamos a decir Las 10 de la mañana A Una y media de la tarde Por ahí más o menos Es el mejor horario para grabar Anyway para mí Bueno y esos son los tips Que les di de ahora Así que espero les haya gustado Si les gustaron estos tips Si quieren ver más Por favor regalenme un like Compartan, suscríbanse Y no olviden comentar aquí abajo Que me encanta cuando lo hacen Así que estos videos Son más bien como estilo de vida Vamos a decir Lifestyle videos Así que si quieren ver más Pues díganmelo Déjenmelo saber Muchas gracias Les agradezco mucho su apoyo Y pues sus preguntas también Nos vemos en el próximo video Aquí en mi casa Que es su casa Pues ya llegamos al final del video Y les quiero decir Que recuerden ser Física Y emocionalmente saludables Sean felices Sean organizados en sus videos Y nos vemos en el próximo video Aquí en mi casa Que es su casa Muchas gracias por ver Les mando Besos y bendiciones Bye Bye Nos vemos next time Besos Besos Bendiciones Besos Besos Besitos Que yo te de What Ya estoy Oh Son canciones viejas My god Esta vieja cantando canciones viejas What Anyway mejor me voy Muchas gracias Y pues Ese fue mi outro Como la ven Mi outro Mi ultimo Así de Bye me voy Bye 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 Adios Hello No hello no Es adios Anyway Gotta go See you later Bye bye Adios amigos